Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la parte número 23 de nuestra serie terraria. Como siempre, ¿por qué no empezamos con las cosas que he hecho fuera de pantalla? De hecho, he hecho... Ya vamos empezando bien. Pero de hecho he hecho varias cosas. ¿Qué fue lo que hice? Hice una granja de objetos para la mazmorra, que es muy simple. Nada más vacías un área bastante grande, rellenas a planas, creas una pequeña basecita, pones un poquito de lava. De hecho, se los puedo mostrar antes de empezar cualquier cosa para que puedan ver. ¿Qué fue lo que hice? Crean o no, realmente me tomó muy poquito tiempo, gracias a que tengo la garra de piñonita con el accesorio para minar, más la poción de minería. Pero básicamente nada más puse un portar aquí. De hecho, me falta colocar esto justo acá. Entonces básicamente nada más aquí tengo una vela de agua, una torcha, un corazón. Y lo único que hice fue vaciar todo esto, para que de esa manera solo pudieran aparecer en esta plataforma los enemigos de la mazmorra. Hice lo mismo aquí abajo. Vamos, puse un poquito de lava por aquí. Y como les dije, hacía todo esto para que nada más pudieran aparecer acá. Muy simple, la verdad. Estuve un ratito, la verdad no mucho, nada más como 20, 30 minutos. Y obviamente otros 20 minutos en lo que estaba basando todo. Entonces conseguí de hecho varios objetos que quería. Todavía no he conseguido uno. Dos que quería, que son los dos objetos del paladín, que es su escudo y su arma. Ese me faltó. Pero si se dan cuenta, funciona bastante bien. El único problema es estos astasmitas que me mataban de vez en cuando. Y como se dice, los magos que aparecen. Estos también son un poco molestos y de vez en cuando esa era la razón de que me moría. Pero fuera de todo, como se dan cuenta, comienzan a aparecer varios enemigos. Caen en la lava. También lo que estaba haciendo es tener mi armadura de invocador, para que las invocaciones hicieran más daño por acá. Ven, ahí va un Bone Lee. De hecho, conseguí varias cosas de él. Las dos cosas que de hecho quería. Nada mal. Pero sí, si nos vamos a ver aquí abajito, pueden dar cuenta de que aquí están todas las cosas que nos han soltado. Perfecto. Pero sí, básicamente esto fue lo que hice. También como se dan cuenta, de hecho, hice un portal. Aproveché que ya tengo la Steam Punker. Porque luego lo que tenía que hacer era transportarme aquí. Y luego de hecho hice un túnel directo para llegar ahí. Pero dije, esto es demasiado tiempo. Entonces nada más creo un portal aquí. Sencillo. Rápido, sin problemas. Eso es lo que les quería mostrar. Se dan cuenta, ya conseguimos un poquito de ectoplasma. Y... Ah, mira, de hecho, un estandarte. Ok, nada mal. Ese de hecho lo quiero guardar. Vamos a venderle. Esto que ya lo tengo. Ah, pero sí, de hecho, puse las cosas así. Puse aquí, organizé un poquito las cosas que conseguí de la mazmorra. Y también fuera de la mazmorra. De hecho, si se acuerdan, maté a plantera justo al final. Pero se me olvidó abrir la bolsa. Y cuando abrí la bolsa, de hecho, me dio una... ¿Cómo se dice? Yo les quería mostrar. No creo que lo usé. Nada más porque me gusta ver mi armadura de tortuga con mis accesorios. Ah, también como les había dicho, conseguí de hecho las dos cosas de Bruce Lee. O de Bone Lee, más bien dicho. También hice el gran diseño. Otro accesorio que es muy, muy bueno. Es el Lucep, más que nada, para mi portal. Por si no saben cómo hacerlo, es muy bueno. De hecho, hace los... Creo que ya lo había explicado en mi anterior guía, pero por si son nuevos. Es un muy buen objeto para crear cableados. De paso, les muestro cómo hice mi portal, por si nunca han visto un portal. Aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han visto. Entonces, digamos, tienen un portal de aquí y acá. Este portal lo compras con Steam Punker, que yo lo tengo justo acá. Y vamos a colocar un pequeño switch ahí y otro switch acá. Entonces, por lo regular tendrías que poner los cables con una llave, ¿no? Y lo que te permite este accesorio es que puedes poner los cables que tú quieras. O incluso cortarlos. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros queremos esto rojo. Si se dan cuenta, nada más puedo arrastrar. Y esto lo puedo llevar hasta el cielo si quiero. Lo cual es bastante bueno. Más o menos así. Lo puedo cambiar de esta manera. Y ahora puedo cortar todo lo que quiera. Justo ahí. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta para crear un portal. Lo único que necesitamos es conectar dos portales con cable rojo. Y tener un activador. Entonces, en este caso, el mío es el switch. Y funciona. Funciona perfecto. Pero sí, si se preguntan cómo crear este. Lo que necesitan hacer es comprarle a la mecánica todas las llaves que tiene. Sí, no. Las llaves inglesas. Creo que así se les dice, ¿no? Casi seguro. Déjenme checar. Sí, lo que le compras es todas las llaves inglesas. Los cuatro colores. Más esta que es la alicates. Que es para cortar los cables por lo regular. Le compran, creo que son 60 cables. También le compran el lente mecánica. Y la última cosa que se necesitaría sería con el duende. Que él te vende la regla. Y comprarías la regla. Que sería esta. Y de hecho, lo puedo comprar para que vean. Puedo preguntarle al guía. Pero sí, si ponen la regla aquí. Aquí está. Porque cuando tiene las cuatro llaves y la que corta. De hecho, puedes combinar todas esas para tener una llave inglesa multicolor. Y con eso, como les dije. El lente mecánica, la regla y 60 cables. Y ya pueden tener el gran diseño. Que es un muy buen objeto si quieren. Para hacer cualquier tipo de cableado. La verdad es muy útil. Puedo vender la regla porque no quiero una regla extra. Por si nada más les quería mencionar eso. Por si no sabían. También conseguí estas armas. Estas son las de cuerpo a cuerpo. Las de distancia. Y las de mago de hecho. Y por alguna razón. Estas dos de mago me salieron en Mítico. Que es la mejor modalidad. También conseguí bastante ectoplasma. Como pueden ver. Por si queremos ir magos. Podemos crearnos nuestra armadura de ectoplasma. También conseguí esta invocación. O esta mascota de luz. Que es bastante chida. Es este fantasmita. Que me parece bastante bueno. Es muy 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 bueno y útil. Porque nos alumbra bastante. También conseguí la anca de rana. Que de hecho. Según yo. Metieron varios nuevos accesorios. Que puedes hacer con este. Sí ven. Puedes hacer varios nuevos accesorios con esto. Que me parece bastante interesante. Parece bastante bastante cool. Este es material. Así que esto creo que lo puedes mejorar todavía más. Este no. Básicamente se ve que nada más combina los objetos. Este también es material. De hecho. Estos dos son material. Así que estos también los podemos mejorar después. Ok. Eso es bueno saber. Pero por ahorita lo guardaré aquí con mis accesorios. Y de hecho. Ya que tenemos las dos cosas de. Con Lee. Que es el Tabby. El Cinturón Negro. Y el equipo. De escalada de Tigre. Podemos combinar todo. Y también de paso. Podemos combinar ese accesorio. Que les quería. Que les dije que quería. Que de hecho. Crea un mundo extra. Para conseguir los guantes de la selva. Para poder crear un guante de poder. Y con ese guante de poder. Lo podemos combinar con el nudillo de carne. Y ahora tenemos todavía un mejor accesorio. Nos da 7 defensa. Y nos da más velocidad. Para nuestra clase de cuerpo a cuerpo. Ahorita verán que accesorios quiero cambiar por estos dos. De hecho. Primero quiero ver si este lo puedo conseguir. O defensivo. O amenazante. Me gustaría. Perfecto. Defensivo. Y el equipo ninja. Ya. El escudo de Cthulhu. Ha funcionado bastante bien. Pero es hora de cambiar al equipo de maestro ninja. Y este. De hecho. Me gustaría. Usted si está caro. Por suerte tenemos mucho dinero. De hecho. También. En esa granja de la dungeon. O de la mazmorra. Suelta mucho. Mucho dinero. Realmente bastante. Porque todos los objetos ahí son muy caros. Entonces. Si pueden ganar muy buen dinero. Y este. Lo cambiamos por nuestro collar. Ah. De cariño. Nuestro collar del cariño. Así que. Si se preguntan. Por qué. Estoy cambiando el escudo de Cthulhu. Aunque es uno de mis accesorios favoritos. Ya llegó su tiempo. Para mí es uno de los mejores. Porque lo puedes conseguir tan pronto en el juego. Y. Lo puedes tener. Literalmente. Ahorita. Hasta el golem. Ah. Entonces por eso. Por eso ya. Ya llegó su tiempo. Prefiero un poquito. A veces más. El equipo de Master Ninja. Principalmente. Porque tienes la habilidad. De poder evadir un golpe completamente. Y de hecho. Si se dan cuenta. Su. Su dash. O su habilidad. Si se dan cuenta. Va desde aquí. Hasta acá. Y el escudo. De hecho. Si lo comparamos. Le falta. Es casi. Es como 50% más largo. Y es mucho más rápido. Entonces. Por eso me gusta más este. Pero obviamente. Este solo lo podemos conseguir. Hasta que matemos a plantera. Pero sí. Solo les quería mencionar esos cambios. Obviamente. Quería hacer bastante. Y obviamente. Este también. Lo que me gusta de este. Es que ahora se puede combinar. Y nos da 7 de defensa. Que es muy bueno. Pero sí. No. Eso. Qué buena defensa. Y también. Ah mira. De hecho. Conseguí. El látigo. De la mazmorra. No se pueden dar cuenta. Pero creo que es peor. Se me hace más lento. Que el que habíamos conseguido. Con. La emperatriz de la luz. Este es súper rápido. Y creo que tiene más daño incluso. Bueno. Este lo tengo en legendario. Sería cuestión de poner este también en legendario. Para ver qué tan bueno es. Pero. Simplemente atacando más rápido. Me convence más. Y según yo es más largo. Este llega justo por acá. Y este. Llega como hasta aquí. Sí. Es mucho más corto. Ahorita dejaré mis látigos justo aquí. Obviamente. No me los quiero llevar. Pero sí. Vamos contra el golem. Yo creo. Al final de. El episodio. Podemos enfrentarnos otra vez a la emperatriz. Ya que tenga mi armadura de escarabajo. Para ver qué tal nos va. Creo que solo me enfrenté un par. De veces a ella. Y de hecho. Creo que. Me mató. Porque sin querer tenía mi armadura de invocador. Esas dos veces. Y no hacía nada de daño. Y llegó el día. Y me mató de un golpe. Entonces. Fue una gran equivocación. Pero está bien. Creo que tenemos bastantes buenas pociones. Tengo una poción de fuerza vital. Que la usaré. Porque según yo. Mejoraron al golem. Pero vamos de una vez para ella. El templo lo tenemos aquí cerca. Sí. Justo aquí. Perfecto. Ah. Y de hecho. De hecho. Otra gran razón para tener. Antes. Vamos a llevarnos el plan. El gran diseño. Más bien dicho. A veces pienso que es el gran plan. Pero no. Es el gran diseño. Y se preguntan por qué. Es porque de hecho nos permite. Vamos a activar todo esto. Ahí está. Es porque nos permite ver los cables. Entonces nos va a permitir ver las trampas. Miren. Ahí ya vimos una. Pero podemos ver las trampas de la mazmorra. Lo cual es muy muy útil. Porque así se saben. Las trampas de la mazmorra. Sacan cerca de 200 a 300 de daño. Así que si podemos. Evitar ese daño. De hecho. Podemos quitarlo desde aquí. ¿No? Miren. Vengase para acá. Permiso. Ahí está. Perfecto. ¿Ven? Y ya. No nos tenemos que preocupar. Podemos ver los cables en todo momento. Si quisieran no ver cables. Siempre pueden. Creo que aquí activarlo. Desactivarlo. Creo que uno de estos. Sí. Mira. Creo. Creo. Uno de esos ha de funcionar para eso. Mira. Incluso aquí hay unas trampitas. Ah. ¿No las puedo romper? Ah. Ok. ¿Por qué no las puedo romper? Según yo. Sí. Ok. Creo que nada más las podemos romper con. El pico de. Del golem parece. Bueno. Vamos a agarrar nuestra llave. Justo acá. Abrimos. Y ahora sí. Estoy emocionado por ver. ¿Qué le hicieron al golem? Creo que. De hecho. No le cambiaron mucho. Creo que nada más. Le incrementaron el daño. Ay. No sé por qué. Siento que. Debería de poder. Romper eso. Pero no puedo. Parece que lo cambiaron. Ya no te puedes llevar las trampas. Ok. Las púas todavía no las podemos llevar. Menos mal. Vamos a ir desactivando todas estas trampas. La verdad. Ahí está. Uy. Espérate. Ese casi me da. Pero sí. Yo creo que contra el golem. Vamos a usar la misma técnica que contra el emperatriz. Voy a llevar mis cuchillos. De vampiro. Que se me hacen muy muy buenos. De hecho. Esa es la primera vez que lo pruebo. Como les he dicho. No he tenido mucha experiencia con las armas de los cofres de la mazmorra. Porque realmente son muy tardados de conseguir. Por lo regular no me molesto mucho en conseguirlos. Pero pues se los quería mostrar. De hecho. Todavía no he conseguido. ¿Cómo se dice? La llave de hielo. Ni la del desierto. De hecho. Tengo que hacer como una granja en el desierto. Para poder quedarme quieto. Y poder conseguir bastantes. O matar a bastantes enemigos. Vamos a matar a estos. Ahí está. Perfecto. Vamos a llevarnos todo lo que hay en los cofres. Realmente. No queremos dejar nada. Con cuidado aquí. Vamos a desactivar esto. Ahí está. También me llevaré las placas. ¿Por qué no? Ahí está. Siempre rompan todas las vasijas. Eso sí les recomiendo. Porque ahí pueden encontrar de hecho. Un invocador del golem. Pero siempre. Siempre hay que romper eso. De hecho. Tal vez me gustaría. Pusión de octábulo. Y de brillo. Ahí está. De esa manera ya no. Nos preocupamos mucho por. Au. No vi esta trampa. Se me olvidó completamente quitar estas trampas. Me distraje mucho. Ok. Vamos a quitar esto. Ahí está. Pero sí. El gran diseño también es muy bueno para esto. Incluso lo pueden llevar a las minas si quieren. Para que no les caiga una piedra encima. O exploten. También es bastante útil para eso. No es cierto. También quería llevarme las placas de presión. ¿Por qué no? Ahí está. De una vez. De una vez. Nos llevamos esto. También eso de ahí. Uh. Ahí está. Perfecto. Creo que ya llegamos. Porque aquí ya se ve como un área grande. Vamos a agarrar todo eso. Ah. De hecho me faltó. Incluso. Ah. Esto. No necesitamos cobre. Siempre me gusta. Llevarme todo lo que puedo a los cofres. Para quitarlos de una vez. Sí. Parece que ya llegamos al final. Con cuidado. Que aquí si hay muchas trampas. Y va a ser un poco. Un poco difícil quitarlas todas. Sin que nos. Sin que nos lastimen. Miren. Se activó una trampa sin querer. Ah. De hecho podríamos nada más cortar como todas. Así. Ya con eso creo que ya no. Ya no se activarían. Casi seguro. Porque ya cortamos todos los cables. Entonces. Ya solo nos toca llevarnos. Los cables. Porque de hecho. Los cables son caros. Les juro que cada cable cuesta. ¿Qué es? ¿10 de plata? O sea. Es que si solo quieres 10. 10 cables. Es uno de oro. Y te juro que necesitas un cable por bloque. Es como ese. Ese portal de la mazmorra. A mi casa de hielo. Costó bastante. Yo digo que cerca de. 50 de oro. Son caras. Entonces. De hecho aquí ya conseguí. 500 cables gratis. Que sería. Que sería el valor de eso. Casi 50 de oro. De hecho. Así que. Les recomiendo también. Llevarse todos los cables. Porque son caros. Si no tienen mucho dinero. De hecho es una muy buena manera. De ahorrar dinero. Vamos a matar estas cosas acá. Ok. Pero así que. De hecho tenemos. Un área bastante. Bastante. Bastante amplia. Para el golem. Esto es lo que siempre me preocupa. Si no conseguimos un área. Bastante amplia. Pero de hecho. Esta creo que está. Bastante perfecta. Está muy muy bien. Justo lo que me gusta ver. Contra. Contra el golem. Esta tal vez un poquito chica. De altura. Pero creo que podemos trabajar. Bastante con esto. Siento que. Nos hubiera podido haber tocado. Mucho peor. Siempre prefiero que sea. Larga. A altura. Ah mira. Un mimic. A ver. O es un cofre normal. Es que no le pegaba. Ok. Perfecto. Ah veamos. Ok. Entonces sí. Lo que me gusta hacer aquí. Es simplemente colocar una. Solo una. Una plataforma. Justo aquí. A ver. A ver. A ver. Déjenme. Voy a tirar esto. Es que no tengo espacio en mi inventario. Ahí está. Tranquilo. Tranquilo. Ahí está. Solo hay que. Una pequeña plataforma. Que esté como. Dos tercios. Arriba. De la parte de abajo. O sea que el golem no pueda. Yo ya sé. Cuánto brinca el golem. Pero simplemente. Que no pueda subirse. A nuestras plataformas. Ese es el chiste. Aunque sea a esa altura. Es más que suficiente. Y yo sé que esto va a ser. Como dije. Más que suficiente. Va a ser una altura perfecta. Contra el lecho. O sí. Sí está un poco chica. Pero creo que podemos. Si no han hecho muchos cambios. Si no han hecho muchos cambios. Yo creo que deberíamos estar. Perfectamente bien. El problema es de que. Siguen apareciendo muchos enemigos. Eso no me gusta mucho. Y de hecho. Otra cosa. Dios. Están apareciendo aquí como mil. Otra. Cosa que de hecho me gusta mucho hacer. Porque de hecho los enemigos son muy molestos. A la hora de pelear. Siguen apareciendo tantos. Porque si saben. Como ya lo he explicado muchas veces. De hecho. La jungla. Hace que la aparición de enemigos sea mucho más alta de lo normal. Entonces. Solo con cuidado. Entonces. Para evitar eso. También. Algo que les recomiendo hacer. Es simplemente. Muy simple. Hacer todo plano. Bueno. Para que el golem no se ande moviendo como de lado a lado. Eso también es muy muy útil. Y se los recomiendo a todos. Entonces yo nada más voy a rellenar esto de aquí. Así simple. No me preocupa mucho. Y ya. Incluso podrían poner plataformas. Por si no quieren que sea así. Pero entre más cuadrada. Siento que estas arenas es mucho mejor. Ahora sí. Vamos. Lo último que nos faltaría hacer. Es. ¿Dónde está? Listo. Una fogata. Solo se necesita una realmente. También una. Antorcha de corazón. Si son magos. Les recomiendo. Una antorcha de corazón. Una lámpara de corazón. Si son magos. Les recomiendo una lámpara de. De cristal de maná. O de estrella. Y de hecho. Voy a ver. Si puedo crear un pequeño pozo de miel. Nunca he hecho esto antes. Así que esperemos no nos mate esto. Pero básicamente. ¿Por qué no tengo un poco de regeneración de vida? ¿Por qué? Al final de cuentas. Estamos en modo maestro. Lo cual nos va a hacer más daño de por sí. O si podemos. Evadir. O si podemos conseguir más regeneración de vida. ¿Por qué no? Entonces creo que lo haré así. Justo en la esquina. Para que cada vez que pase por esta esquina. Pueda. Recolectar un poquito de miel. De hecho no me está gustando mucho. De hecho. Ah. Pero me tendría que regresar. No. Está bien. Está bien. Voy a regresarme. Porque quiero. De hecho. En vez de hacer esto. Lo que les había dicho antes. Voy a agarrar dos burbujas. Así de simple. Dos burbujas. Vamos a guardar todo. Obviamente. Y. Podemos ir rápido. Estamos cerca. Estamos súper cerca del templo. De hecho. Ya deberíamos de poder. ¿Cómo se dice? Usar nuestra bala de la discordia. Para transportarnos adentro. Ahí está. Así que vamos a llegar. Súper rápido. Sufrí un poco de daño por teletransportarme. Pero está bien. No me preocupa mucho. Espérate. ¿Dónde está mi otra cubeta? Ah. Aquí. No. Ahí está. Ok. Entonces sí. Vamos a romper esto. Como les dije. No me gusta mucho. Como se ve. No se veía muy práctico. Pero lo que vamos a hacer. Como les sabía. Espérate mi burbuja. Se guardó automáticamente. ¿Verdad? Creo que sí se guardó automáticamente. Dios. Voy a agarrar cuatro. Lo siento chicos. Lo siento. Ya, ya, ya. Ahora sí. Vamos para acá. Tal vez no quiero sufrir tanto daño. Porque sí me quiero de hecho regenerar la vida. Ahí está. Ya pude hacerlo sin sufrir daño. Ok. Ahora sí. Lo que vamos a hacer. Como les había dicho la anterior vez. Voy a colocar justo una burbuja aquí. Con miel ahí. Y de hecho no nos va a alentar. Parece que no funciona así. Está en mi cabeza. ¿Verdad? No. Solo me ahogo. Pero no funciona. Es bueno. Es bueno probar. Ahí está. Recorrectamos esto. A ver. Vamos a sacar una de mis ballestas. Entonces tiene que estar a la altura de nuestro cuerpo. Justo ahí, ¿no? Y ahí ya debería de funcionar. Sí, perfecto. Y no nos va a alentar ya que tenemos las alas del duque. Y si saben las alas del duque, pues nos hacen movernos igual de rápido en agua. Entonces por eso, como la miel cuenta como agua, de hecho, no nos alenta en lo absoluto. ¿Dónde está mi otro bloque de miel? Ahí está. Entonces ponemos uno en cada esquina. Sencillo. Y entonces ya cada vez que estamos en las esquinas, de hecho, tenemos nuestra regeneración. Perfecto. Ok. Entonces ahora sí ya nos podemos enfrentar contra él, yo creo. Tenemos nuestra miel. Tenemos nuestras pociones. Ahí está su invocador. Estoy checando mi plan por si tiene nuevos ataques. Es lo que me preocupa, que tenga nuevos ataques. Pero ya veremos. Pociones. Pociones. Esto. Y de hecho se me olvidó. Lo siento, chicos. Ya me tomé hasta mis pociones y todo. Esto para otro niño. Siempre todo el daño extra que podemos tener. ¿Por qué no tenerlo? Ok. También bloqueé esta parte de la izquierda porque no quiero que aparezcan más enemigos. 22 de daño. Wow. Eso es poquito. Y le estamos haciendo mucho daño. Y se ve exactamente igual que antes. Ok. Si funciona exactamente igual que antes, hay que concentrarnos en sus brazos. Primero. Si. Hasta ahora parece que... Ok. Ya nos han lanzado láser. Sin que se me olvide romper ese otro brazo. Que va a ser un poquito conflictivo en el futuro. Así que a ver si lo puedo matar antes de matar la cabeza. Parece que no. No importa. Se ve que se van a caer al mismo tiempo. Así que no importa mucho. Parece que su brazo ya no tiene mucha vida. Hasta ahora está funcionando exactamente igual. No. Pues chicos. El golem sigue siendo... Pan comido. ¿De qué me preocupé? No. ¿No cambiaron nada del golem? Ni siquiera me hizo tanto... Miren. Esta bola de fuego... A ver. ¿Cuánto me hace un puño? A ver. Un puñetazo. Dame. 21 de daño. ¿Es porque tengo demasiada defensa? Tengo 96 de defensa. ¿Saben? Tampoco. Wow. Ok. Supongo que el golem... Sigue siendo igual. Bueno. Para aquellos que no sepan. Como se dan cuenta. Es muy simple. Lo único que tienes que hacer es ir de derecha a izquierda. Y si tienes el equipo ninja. De hecho puedes cambiar rápido. Y la mayoría de las veces vas a evadir todos sus ataques. La mayoría de las veces. Ok. Pero si van de derecha a izquierda. Les juro que es muy fácil. También tenemos la arma del duque. Que hace esta pelea mucho más rápida. De hecho. Lo cual es bastante bueno. Pero si no. La verdad. Ok. Pues. ¿Por qué no puedo activarlo? Le piqué dos veces y no se activó. Ok. Pues si. Parece que al golem no le hicieron cambios. La verdad que pena. Porque como digo. Se me hace uno de los jefes más... Más sencillos. Y creo que se pueden dar cuenta por qué. Pero sí. Sí lo queremos matar varias veces. Porque de hecho hay varias cosas que queremos conseguir de él. Yo principalmente lo que quiero conseguir de él. Son suficientes... ¿Cómo se dicen? Caparazones de escarabajo. Para mejorar mi armadura de tortuga. Y... ¿Qué más me gustaría? Y... Creo que se llama la banda solar. Algo. Algo así se llama. Es básicamente el collarcito solar. Que lo podemos combinar para crear el caparazón celestial. Esperemos lo consigamos para que se los muestre. Ah. Pero de hecho estaría bastante bien. Porque... Podríamos cambiar ese accesorio por uno de los que tenemos. De hecho creo que lo cambiaremos por este. Sí. Creo que sí. De hecho lo cambiaremos por ese. Luego, luego. Fue bueno mientras duró el accesorio. Porque sí. No tengo... No tengo intenciones de... Cambiar mis botas. Ni mi equipo ninja. Ni mis alas. Ni ni siquiera este accesorio que es muy bueno. Que nos permite volar infinitamente. Que de hecho podríamos... Hasta cierto punto podríamos quitarnos las botas. Y nada más volar. ¿Saben? Creo que eso podríamos hacer. Solo que sería un poco incómodo siempre andar picando espacio. Eso siento que sería el único problema. Pero sí. No. Pobre. Pobre golem. Todavía sigue siendo... Se ve mucho mejor. Eso sí no se los voy a negar. Se ve bastante mejor. Ya lo había visto antes. Ah, pero se ve mucho mejor. Los detalles que tiene en su cuerpo. La verdad. Vean ese contraste de brillos. La verdad. Muy, muy bien. Pero sí. Solo le falta que le den una... No sé. Un ataque nuevo. Algo que lo haga un poco más... Más desafiante. No sé. Estaría... Estaría bueno que de hecho se pegaran las paredes del templo. ¿Sabes? Entonces fuera como un tipo araña golem. Entonces que pudiera cambiarse como por acá. Y luego pudiera estar en el techo. Siento que eso sería muy simple. No tenían que agregar muchos ataques. Pero lo haría mucho más interesante. ¿Sabes? Entonces tendrías que moverte por toda tu arena. En vez de solo estar arriba. Eso estaría chido. Que se pegara como a las paredes del templo. Eso estaría muy padre. No sé. O incluso que... Sí. Eso estaría bastante padre. Que de la nada nada más esté pegado de lado. Luego esté de cabeza. Eso estaría bastante padre de hecho. Tal vez ha sido un poco complicado hacerlo. Pero... Estaría... Estaría bueno. Ya me gustó esa idea. Ahí está. Ok. Parece que no logramos conseguir más invocaciones. Creo que esas fueron todas. Ahora sí podemos romper esto. Porque de hecho de... De estas serpientitas o de estos... De estas lagartijas o estos enemigos. Podemos conseguir la invocación. Creo que es la única manera que podemos conseguir la invocación. Quiero romper eso. Ahí está. ¿Para qué puedan pasarse por acá? A ver si de pura casualidad conseguimos uno con todos estos. Uno extra no estaría mal. Incluso conseguimos su estandarte. Ahí está. Siempre es bueno tener estandartes. Hacen todo mucho más sencillo. Este cofre lo chequeé. Ah, no. De hecho no. Ok. Perfecto. Tenemos ahí otra. Otra invocación gratis. Otro golemcito. De hecho podríamos usar la cuchilla. De hecho también debe ser muy buena. Si quieren ver como... No, pero es que esta arma también va a ser muy buena. Y esto de hecho sería lo que podríamos tener antes de plantera, ¿no? Si no hubiéramos matado al duque. Bueno, tengo las alas. Pero miren. No voy a usar ni siquiera las alas. Y no creo que debería ser difícil. Lo que a mí siempre me gusta hacer es cambiar de lado. Justo cuando lanza un láser. Justo cuando lanza. Ahí puedes cambiar. Y de hecho puede severir su golpe. Exactamente cuando lanza un láser. Cambia así ya. La mayoría de las veces. Obviamente no funciona siempre. Pero la mayoría de las veces sí funciona. Bueno, sí. Con esta arma tardamos un poquito más. Que va a ser la pelea un poco más... Más tardada. Pero yo debería estar bien. Porque de hecho nos regenera mucha vida. ¿Qué arma podrían usar si no tienen ninguna de estas dos? Podrían usar la Terra Blade. Que es bastante buena. Y ya la deberían de poder conseguir. Ya que pueden invocar eclipses. Sí, la Terra Blade. De hecho creo que sería mi primera opción. Y en cuanto a arcos. Pues cualquier arco. Realmente el repetidor de clonofitas sería bueno. En cuanto a magos. Incluso el báculo de meteorito. Ha de ser bastante bueno. Uh, mire, conseguimos otros dos. Pobre. Lo siento, Golem. Pero... Pero sí, no. Realmente no creo que importe mucho. Con que tengan un arma decente. Decente que sea de este nivel contra el Golem. O sea, un arma de plantera. Van a estar bien. No creo que se tendrían que preocupar mucho. Sí, de hecho la miel nos ayudó bastante. Y no nos bloquee en lo absoluto. Pero sí. Voy a usar ahorita mi arma del Duque. Obviamente porque... Pues para matarlo. Rápido. Y que no perdamos mucho tiempo aquí. Uy, ya me bajó la mitad de vida. Desconcentré mucho. También teníamos muchas pociones. Entonces creo que también es por eso que casi no nos hacía nada de daño. De hecho voy a tomar mis pociones otra vez. Porque como que ahorita sí me hizo más daño. Me desconcentré un poquito de más. Más vale no morir aquí. Y de hecho. Creo que lo que más me saca son los enemigos de alrededor. Ese ahorita enemigo que me pegó. Me sacó que fue... ¿200? Mira están aquí todos estos. ¿Qué hacen acá? También sin duda. Siempre rompan los brazos al principio. Es lo que les recomiendo. O sea, si en serio quieren ganarles todavía más. Siempre rompan los brazos al principio. Ya que si le bajan la mitad de vida. Si se dan cuenta tienen como retroceso. Bueno, si lanzas su puño y le pegas. Lo regresa. Pero si le bajas la mitad de vida a la cabeza. De hecho ya no le importa. Y simplemente sigue el puño. Puño. Sigue el puño adelante. Entonces pueden romperlos antes de bajarle la mitad de vida a la cabeza. Y ya después de eso le pueden hacer daño. Y el único ataque que tiene. Es esas bolas de fuego que rebotan contra las paredes y ya. Y de hecho incluso si querrían hacerlo. Un poco más predecible. De hecho podrían hacer bloquear. Hacer todo esto. Aplanar el techo. Para que de esa manera no tengan como rebotes raros. Porque si se dan cuenta luego tienen esas bolas de fuego. Unos rebotes raros. Porque hay como unos ángulos ahí. Uy. Me voy a morir. Oh Dios. Ok. Espérenme. Tampoco es como que puedo matarlos sin pensar. También tengo que. Así que ahora concentrarme un poquito en evadir. Pero ahí está. Ya no. Creo que eso es todo. A menos de que uno de estos nos quiera soltar otra invocación. Tal vez. No. Ok. Conseguimos ocho. De hecho no está mal. Voy a ver. A ver. Vamos a sacar esto. Vamos a guardar. Aquí tenemos el estandarte. Vamos a colocar uno aquí. Ya que tenemos tantos. Uh. Se ve padre. Este se ve muy chido. Me gustó. Este está bastante padre. Vamos a guardar. Uh. De hecho ya tenemos pociones mejoradas. Uy. Yo quiero eso. De ahí afuera creo que todo esto. Ah no. ¿Por qué lo estoy sacando? Yo lo quiero guardar. Ah. Parece que sí. Esto es todo. Perfecto. Y ahora sí podemos abrir las bolsas. Por favor el pico. Ahí está. Perfecto. Quería llevar el pico. Porque de hecho podemos. Cuando tienes el pico te puedes llevar el altar. Literalmente. Invocarlo donde quieras. Eso lo hace todavía más sencillo. Pero necesitas conseguir su pico. Que de hecho también lo quiero. Lo quiero. Ahora sí. Nos podemos regresar. Y de hecho conseguimos el otro objeto. Los otros dos objetos que queríamos. El ojo del golem. Ah. Y la piedra solar. Esto es lo que les quería decir. Que quería. Quería crear. Entonces. Si se acuerdan. Antes habíamos conseguido. ¿Cómo se dice? El hechizo de la luna. Ah. Con la concha de Neptuno. Obviamente en el eclipse solar. Y. No. El hechizo de luna lo conseguimos. Porque esta es la piedra de luna. El hechizo de luna que se consigue. De los hombres lobos. Durante una luna llena. Tenemos la concha. De Neptuno. Que se consigue durante un eclipse. Y también la piedra de luna. Que se consigue de igual manera. En un eclipse. Ahora tenemos la piedra del sol. Que la conseguimos de golem. Combinamos. Estas cuatro. Objetos. Y ahora lo que nos hacen. Nos convierte en hombre lobos. Durante la noche. Nos convierte en sirenas. Cuando estamos en agua. Y. También nos da de hecho. Una mejora en todo. Cuando es de día. Pero de hecho. Ganamos una mayor mejora. Para la clase de cuerpo a cuerpo. Cuando somos hombre lobos. Básicamente te da. Daño. Resistencia. Defensa. Retroceso. Regeneración de vida. Incluso te da. Velocidad de minería. Te da. Te da retroceso. Para tus minions. Ataque crítico. Muchas cosas. Velocidad de ataque. Es un accesorio. Muy bueno. Especialmente. Para la clase de cuerpo a cuerpo. Y ahora veo que de hecho. Le da. También a los minions. Ahora. Nos hace. Incluso minar más rápido. Lo cual es muy muy bueno. Ah. Pero obviamente. Tiene fuerza. Cuando es de noche. Obviamente. Vamos a cambiar. Este por este. Porque. Simplemente. Nos da muchas mejores estadísticas. Pero bueno. Mientras duro. Pobrecito. Solo. Solo tuve una batalla. Es accesorio. Vamos a aprender una vez todos. Creo que se fueron unas cuantas a mi bolsa. Está bien. Está bien. También conseguimos esta hacha. Que de hecho. Es bastante buena. Lo que me gusta de esta hacha. Es de hecho. Que esta es la dirigida. Que de hecho. Me va a gustar bastante usarla. Contra. La emperatriz. De la luz. Y. Algo muy muy importante. De hecho. Déjame nada más viendo. Todas estas. Extra. Que no quiero. Tampoco tener. 20.000. De estas. Ah. Siempre me gusta tener como. Ah. Perfecto. Ok. Un espacio aquí para el golem. Puedo ir viendo. Ah mira. De hecho. Este es muy buen modificador. Ok. Para cuerpo a cuerpo. Aquí podemos echar este. Este lo quiero vender. Porque lo tengo repetido. Ah. Básicamente es un accesorio de modo experto. Y obviamente. Lo podemos usar en modo maestro. Hace que. Incremente la regeneración de tu vida. Cuando no te mueves. Ahorita lo puedo mostrar. Es lo que me gustaría enfrentarme a la emperatriz. Ah. Ya con nuestra nueva armadura mejorada. Como les había dicho. De hecho queremos crear la mejora. Si tienen la armadura de tortuga. Pueden mejorarla con lo que nos va a soltar. Que es el cuerno de escarabajo. Y donde está. Y podemos ahora conseguir. Una mejor armadura todavía. Y de hecho. Como les había dicho. Creé dos pectorales. Porque uno es de daño. Y otro es de defensa. Entonces vamos a crear el de daño. 20 de defensa. Y este es el de 32 de defensa. Ok. Entonces básicamente. La bonificación de ambas. Es la misma. Solo que en vez de. Miren. Como la de defensa. Lo que hace. Va creando escarabajos. Alrededor de nosotros. Cuando no. Cuando no sufrimos daño. Y cada escarabajo que tenemos. Nos da 15% de. Reducción de daño. Lo cual es bastante. Cuando tenemos 3. Porque de hecho. Nos da 45% de reducción de daño. Y lo que hace. Cuando tenemos la de daño. Es al revés. Cuando damos un golpe. Por cada escarabajo. Es 15% de extra daño. Pero obviamente. Cuando damos un golpe. Seguramente. Si funciona igual. ¿Verdad? Los escarabajos. Somente la velocidad. Y el daño. De cuerpo a cuerpo. Entonces. Va incrementando el daño. No sé si es 15%. De hecho. Me gustaría checar. Pero si la defensa. De los escarabajos. Se va generando sola. Y como se dice. Cuando nos hacen daño. Obviamente perdemos nuestros escarabajos. Pero. La verdad. El primer golpe que nos den. Va a ser muy bueno. Vamos a enfrentarnos a la. A la emperatriz. Solo quiero hacer unas cuantas. Unos cuantos cambios. Si se dan cuenta. De hecho. Vamos a reforjar. Que va a estar bien. Claro. Vamos a reforjar nuestro caparazón. Celestial. Daño o defensa. Perfecto. Defensivo. Y de hecho. Necesito cambiar este. Ok. 4% de daño. Entonces ya tenemos. Todos nuestros accesorios. La mayoría en daño. No. De hecho. Todos en defensa. 3 en defensa. 3 en más 4 de defensa. Lo cual es 12. Y los otros 4 en 4% de daño. Entonces 16 de defensa extra. Y 12 de defensa. No. 12 de defensa extra. Y 16 de daño extra. Vamos a enfrentarnos a ella. Lo siento. Se me olvidó reforjar. Lo último. Les juro. Mi achita. No sé cuál sea el mejor. Bueno. Definitivamente estos no. Necesito uno que sea más de 13 de oro. 15. Es el que tenemos aquí. No demoníaco. Creo que debería de haber uno mejor. Como piadoso. Creo que piadoso. Superior. Creo que debería de haber uno mejor. Espero no esté perdiendo todo mi dinero en vano. Si llegamos a 10 de platino. De hecho. Ya voy a parar. Y me voy a quedar con. Ok. Aquí está. Piadoso. Sí. Como dije. Ok. Podemos cambiar a piadoso. No creo que tenga legendario este. Esta arma. Casi seguro. Tal vez sí. Tal vez no. Todo depende. Pero sí. Vamos a matar a la emperatriz de la luz. Ahorita podemos aprovechar. Con nuestro nuevo equipamiento. Tengo el de defensa. De hecho. Me gustaría usar el de daño. Para ver cuánto daño le hacemos. Con el de daño. Aunque tal vez me muera. Ahí está. Ok. Ahí está. Quiero usar la hacha. Porque la hacha es teledirigida. Entonces de hecho. Le va a pegar sí o sí. Lo cual es muy bueno. Porque de esa manera. Me puedo concentrar más. En evadir sus ataques. Y no tanto en. En pegarle. Si no. Solo tengo que darle como. Cerca. Y de hecho. Algo que me di cuenta. Las dos veces que me peleé con ella. Algo que me molestaba mucho. Era. Todos los enemigos que aparecen. Si se dan cuenta. Aparecen muchos enemigos. Y siempre están molestando. Les juro que. Me morí varias veces. Por. Por los enemigos. No tanto por. Porque me pegó ella. Sino por los enemigos. Ah. Pero. Entonces yo creo que voy a. Incluir. Incluir a mis pociones. La poción de tranquilidad. Que hace que reduce. La aparición de enemigos. Yo creo que sí me la voy a tomar. Ah. Porque no quiero. No quiero enemigos. En mi pelea. No quiero extra enemigos. Con ella es más que suficiente. Ah. De hecho he encontrado. Varias cosas que son muy buenas. Para la primera fase. De hecho creo que la primera fase. Ya la. Es más sencillo de lo que parece. Solo es. Este ataque es el más complicado de todos. Pero bien fuera. Cuando usa su dash. Lo único que. Cuando hace estas estrellas. Más bien dicho. Corremos hacia un lado. Va a invocar sus estrellas. Vamos para arriba. Podemos evadir las estrellas. Y también su. Va a usar su. Como su ataque rápido. ¿Saben? Y después va a hacer este de estrellas. Y va a repetir. Entonces ahorita va a. Usar otra vez su dash. Va a invocar las estrellas. Nos alejamos. Va a lanzar sus. Muchos proyectiles. Subimos. Y de paso evadimos su. Su dash. O sea. Y ya después es este. Este si es el complicado. Que cada vez es completamente distinto. Y tengo que aprender a. Simplemente evadirlo. Pero si. Nada más corremos hacia un lado. Ya. Esa parte es realmente sencilla. Siento yo. O ya me la aprendí muy bien. Que. Ya no me causa problema. La segunda fase. Esa. Todavía me falta. Todavía me falta mucho. Como se dan cuenta. Esta parte de las espadas. Es súper. Súper difícil. Y luego lanza. Estas otras estrellas. Que son un poco más complicadas. Y después. Este es relativamente sencillo. Si das vueltas. El problema es de que. Si se siente mucho más. La velocidad de. De la emperatriz. Lo que les recomiendo. Eso sí. Siempre estar abajo de ella. Siempre estar abajo. Porque si están arriba de ella. De hecho. Como que se mueve. Arriba de ti. Y. A veces te pega incluso. Entonces. Les recomiendo siempre. Si pueden. Estar abajo de ella. Ven. Como se dan cuenta. Casi me pega. Porque estaba. Estaba arriba de ella. Uf. De hecho. Todavía. Todavía su fase 2. No se los voy a negar. Me cuesta bastante. Pero sí. Siempre estar. Siempre estar abajo de ella. Les juro que me ha ayudado bastante. Uf. Pero sí. Todavía. Todavía se me complica bastante. Ahí está. Ok. Logramos evadir. ¿Qué onda? Wyvern. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Si no. Esta parte. Uf. Esta parte es muy complicada. Y cuando invoca esas estrellas. Siempre me intento alejar de ahí. Es lo que siempre. Lo que he visto. Que es lo que más funciona. Cuando invoca esas estrellas. Alrededor de ella. Solo corran. Literal. Solo. Solo. Váyanse de ahí. No. No. No hay sentido. Uf. Esto. Me agarro en mala posición. De hecho. Me agarro en muy mala posición. Sí. Y ven. Estaba arriba de ella. Y se transportó. Exactamente. A donde yo estaba. Eso es lo que yo he encontrado. Pero a veces. Obviamente. No siempre puedes estar abajo de ella. Porque tienes que. Comenzar a evadir para arriba. De hecho. Creo que nos quedamos a. Nada de vida. La segunda fase. Es lo que me. Me cuesta un poquito más. Porque no he. No me he podido enfrentar mucho a ella. La primera fase. Como les dije. Creo que ya la puedo hacer. Sin recibir. Ni un solo golpe. Lo bueno de esta. Es de que ya me sé. Cuando son sus ataques. Si no vieron. Y si no entendieron durante la pelea. Porque tal vez. Fue un poco complicado. Pero si. Cuando me refiero a su dash. Es cuando literalmente. Como que desaparece. Y se va de un lado de la pantalla. Hacia el otro. Entonces. Cuando. ¿Cómo es que lo hace? Creo que primero lanza. Esas estrellas. Que las. Que pone como. Ocho estrellas en el centro. Y se comienzan a ir en espiral. Cuando hace ese ataque. Lo que les recomiendo. Es simplemente alejarse. Lo más que puedan. Después de eso. Va a lanzar. Muchos proyectiles. Muchas luces que lanza. Que te comienzan a seguir. Pero ustedes solo siguen corriendo. Y. Como cuando los van a alcanzar. Las luces ya pronto. Lo único que hacen. Es suben. Y de hecho. Ella va a usar otro dash. Y van a poder rebedir las luces. Y su dash. Y después de eso. Usa su ataque. En donde como. Que comienza a sacar flow. Como. Como pétalos. Alrededor de ella. No sé si me entienden muy bien. Pero. Si se dan cuenta. Siempre sigue el mismo patrón de ataques. Y realmente son bastante simples. Lo único que me cuesta. Obviamente es ese. Donde comienzan a aparecer. Muchas espadas a través. Porque ese es completamente aleatorio. No. Nunca voy a saber. Este. O no tiene un patrón. Simplemente te comienzan a lanzar espadas. Por todas partes. Y lo que me ha. Lo que yo siempre intento hacer. En ese momento. Es como. Intentar. Analizar. Y buscar. El espacio. En donde no ha pasado. Ninguna espada. Lo que recomiendo. Más que nada. Es. Luego. Alejarse lo más que puedan. Porque van a comenzar a aparecer. Muchas espadas a su alrededor. Entonces va a ser muy difícil. Encontrar un espacio ahí. O simplemente. Alejense. Porque tienen un poquito de tiempo. De encontrar otro espacio. Donde no hayan tantas espadas. Y una vez que. Se alejaron un poquito. Como por un segundo o dos. Ya es donde pueden comenzar a pensar. Ok. Mira. Hay un triángulo. En donde si me quedo quieto. De hecho. No me va a hacer daño. Ahora. Tomando eso en cuenta. Y tomando el accesorio. Que tengo de las alas. De hecho. Me gustaría conseguir. Las alas de Betsy. Algo que no me gusta. De las alas de Betsy. Es de que. No pueden volar. Por mucho tiempo. Pero de hecho. Me gusta mucho. Su habilidad. Porque si no saben. Cómo funcionan las alas de Betsy. Básicamente. Si cuando estás volando. Picas hacia abajo. Acelera tu velocidad bastante. Pero te quedas exactamente. Como si. Te quedas exactamente. En ese lugar. Entonces. No te mueves para arriba. O para abajo. Lo siento que eso sería muy bueno. Porque si encuentro. Como un espacio. No tengo que andar. Como picando espacio. Y esperando a que. Quedarme ahí. ¿Saben? Solo puedo picar abajo. Y me quedo justo ahí. Quieto. Entonces. De hecho. Me gustaría conseguir las alas de Betsy. Y yo creo que con las alas de Betsy. Con esa movilidad de las alas de Betsy. Tal vez. Va a ser mucho más sencillo. Pero si se dan cuenta. La primera fase. La tenemos bastante bien. Solo la he logrado todavía. Nada más matar una vez. Estoy seguro que si en esa última parte. Me hubiera concentrado. Un poquito más. Pero les quería explicar. Todo lo que pudiera. Ah. Porque siempre ayuda. Contra los jefes. Contra cualquier jefe. Siempre intenten aprenderse los ataques. Más de. Más de sobrevivir. Y solo pelearles por pelearles. Intenten. Ver. Qué es lo que hacen. Y se darán cuenta. De que la mayoría de los jefes. O casi todos. Siempre hacen lo mismo. Y si aprendes a ver cada ataque. Ya sabes. Ok. Ahora. Va a seguir este ataque. Solo tengo que hacer esto. Simple. Entonces. Por eso. Ahorita. La verdad. No me he concentrado mucho. En. Matarla. Más que nada. Me concentro. En. En aprender sus ataques. Para que de esa manera. Ya. Inconscientemente. Ya los pueda ir. Evadiendo. Siempre. Y ya después de eso. Donde me toca practicar. Es. Donde si tengo que ver. Donde están todas las espadas. Ah. Pero si chicos. Creo que. Eso es todo lo que les quería decir. Obviamente. Les voy a ir diciendo mi progreso. Contra esta nueva jefa. Que es increíble. Porque nuestra meta. Obviamente. Va a ser matarla. Durante el día. Con suerte. Mi plan es matarla. Antes de enfrentarnos. Contra el Moon Lord. Obviamente. No me gustaría matarla. Con. Con cosas del Moon Lord. Me gustaría matarla. Antes. De hecho. La wiki. Como les había dicho. Te recomienda cosas. Post. Post. Golem. Entonces. Estoy. Estoy con el gear perfecto. Que nos recomienda. Obviamente. Todavía. Tenemos varias cosas. Que tenemos que hacer. Como las invasiones. Yo creo que. En el siguiente episodio. Nos podemos encargar de. Una de las invasiones. Yo creo. Tal vez. Si podemos dos. Ah. Pero siempre me gusta ir como. Invasión por invasión. Obviamente. No sé. Qué invasión voy a hacer. Primero. La de escarcha. La de. La de hielo. También nos toca la invasión. Marciana. Y después de eso. Ya. De hecho. Quedó muy poquitas cosas. También. Yo creo que voy a encargarme. De los eclipses. Ya han visto varios. Un par de eclipses. Aquí. Así que no hace sentido. Que tengamos otro eclipse. Para llevarme la terra blade. De hecho. Necesito conseguir mi terra blade. Y creo que eso es todo. Realmente chicos. En serio. Muchas gracias. Por ver el video de hoy. En el siguiente episodio. Ahí veremos qué luna hacemos. Yo creo que la de. Yo creo que la de calabaza. Creo que es un poquito más sencilla. Se me facilita más la de calabaza. Que la de hielo. Entonces sí. Nos encargamos de la luna de calabaza. Y seguiremos con la emperatriz de la luz. Ah. Porque también les quiero mostrar las cosas que nos suelta. Solo hemos visto el látigo que nos suelta. Entonces también les quiero mostrar eso. Pero sí. También tenemos que tomar en cuenta. De que de hecho tenía la armadura de daño. Y no la defensa. Tal vez hubiéramos podido sobrevivir. Si me hubiera cambiado la defensa. Ya que les juro que da. Mucha, mucha defensa. En vez de que nos hiciera como 200 de daño. Nos hubiera hecho una más 80. Porque nos da. Extra de defensa. Y nos da 45% de reducción de daño. La mayoría del tiempo. Si logramos evadir sus ataques. Ah. Pero sí es muy buena esta armadura. Y creo que el daño. Necesito investigar cuánto daño me da. Para ver si es en serio. Ah. Necesario ese daño. Porque. Yo personalmente siento que la mejor estadística en terraria. Es defensa. Fuera del daño. La defensa es mejor. Ah. Creo que. Va avanzando mejor que el daño. O sea. El daño es buenísimo. O sea. No me malinterpreten. Pero. Siento que la defensa al final hace. Hace mejor. Porque podemos enfrentarnos por más tiempo al jefe. Que tal vez eso parezca malo. Pero de hecho podemos practicar por más tiempo. Y podemos entender sus patrones por más tiempo. Y una vez que ya estamos cómodos. Podemos irnos a daño. Ah. Pero sí. La defensa te ayuda a practicar más el jefe. ¿Sabes? Porque te puedes equivocar más. Y no va a ser tan. Tan malo. A comparación de que solo tengas. Muy poquita defensa. Y te mate de 3 golpes. A comparación de que te mate de 10 golpes. ¿Sabes? Puedes practicar más. Y puedes entrenar más. Lo cual por eso me gusta mucho la defensa. Así que se los recomiendo. Si pueden. Obviamente. En sus accesorios. En vez de que sean amenazantes. Ténganlo de defensivo. Van a ver que va a ser un poquito mejor. Y si se darán cuenta. El 4% de daño luego no es tan útil. Pero el 4% extra de defensa. De hecho. Sí se nota bastante. Se darán cuenta que sí. Es mucho mejor la defensa. En mi opinión. Tal vez. Cada quien. Todos pueden tener sus opiniones completamente libres. Pero esa es mi opinión. Ah. Pero. Ahora sí chicos. Eso sí era lo último que les quería decir. Pero muchas gracias a todos. Otra vez. Por ver el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó. Como siempre. No olviden de dar a like. Ya que me ayuda bastante. De esa manera. También mucha más gente. Ve mis videos. Ah. Tampoco olviden de compartirlos con sus amigos. Compartan las cosas que les gustan. Compartan las cosas que les gustan. Lo siento. Ah. Y si son nuevos. En mi canal. No se olviden de seguirme. De esa manera. Siempre pueden ver. Cada vez que subo un nuevo video. Pero ahora sí chicos. Sin nada más que decir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Closed to the sun